Testimonios desgarradores de migrantes que escaparon de la muerte. Un ataque acabó con la vida de varios de sus compañeros y ellos llegaron como pudieron a la frontera. Así iniciamos Cierre de Edición. Y este miércoles llegaron a la frontera de Estados Unidos y México parte del grupo de migrantes que sobrevivieron a una balacera en Sonora, en México, cuando hombres armados dispararon sin piedad en contra de los vehículos que los transportaban. Laura Artega nos explica. Con lágrimas en los ojos y en evidente estado de shock y agotamiento, llegaron a la frontera entre Sonora y Arizona aproximadamente 15 migrantes entre menores de edad y adultos, después de sobrevivir al peor día de sus vidas, cuando intentaban cumplir su sueño americano. Entre ellos venía Ángelo Leo Giraldo, un migrante peruano que entre lágrimas relató la tragedia, pues asegura haber salvado la vida de cinco personas, pero no la de su hermana Ana Vidal, quien viajaba en una camioneta que venía detrás. Yo tuve la suerte de contar con algunos métodos de supervivencia. Pude escaparme, pero no, no puedo salvar a mi hermana. Juntos tenían el sueño de llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a la familia. Ángelo recordó lo último que le dijo su hermana. Hay que tener fe, sí podemos lograrlo. Yo le dije, ya si tú vas yo te sigo, pero lo único que puede pasar fui yo. Los migrantes llegaron a la frontera caminando durante toda la noche y al parecer resguardados por hombres armados que aseguran eran de un cártel y fueron ellos quienes les salvaron la vida. Cuando eso pasó, eso llegó otro carro y ellos nos protegieron, ellos nos salvaron, ellos empezaron a contrapuntarse con nosotros y ellos nos protegieron y ellos nos trajeron a un lugar seguro. Por ahora se conoce que entre las víctimas de este cruel atentado se encuentran un niño ecuatoriano, una mujer ecuatoriana y la peruana Ana Vidal de 28 años. Es que fue algo que no esperábamos, nos asustamos mucho, nunca esperamos esto. Luego de ser atendidos por un grupo de voluntarios, la travesía terminó para este grupo de migrantes cuando oficiales de la patrulla fronteriza llegaron por ellos para procesarlos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.